Hola, saludos a todos, bienvenidos otra vez a Avance en Ciencias y Matemáticas Hoy estamos haciendo una segunda parte de nuestro video de masa molar Vean el primer video que es la base de como se calcula la masa molar Recuerden que nos pueden buscar por Facebook y en Youtube Denos like en Facebook y suscríbanse a nuestro canal en Youtube para todos nuestros videos Como habíamos dicho en el video anterior, lo que nosotros estamos buscando aquí es cuánto pesa esta molécula Cuánto pesa un mol y necesitamos tabla periódica para trabajar esto Bien, así que estamos buscando esta, este se llama nuestro amigo el carbonato de potasio Ponemos los elementos, tenemos potasio, tenemos carbono y tenemos oxígeno Ok, buscamos en la tabla periódica cuánto pesa cada uno Potasio pesa 39.10 Y tenemos 2 potasio, así que vamos a multiplicar por 2 Carbono pesa 12.01 Tenemos 1 carbono multiplicado por 1 Oxígeno pesa 16.00 Tenemos 3 oxígeno, así que vamos a multiplicar por 3 Recuerden, la masa la sacamos de la tabla periódica multiplicado por la cantidad de cada elemento que tenemos en el compuesto Nuestro siguiente paso es multiplicar aquí, si no quiere pasar trabajo pues se busca una calculadora Por último vamos a sumar los 3 que será un total de 138.21 gramos sobre mol Mol, y ahí está sacada la masa molar de ese compuesto Chévere, ¿verdad? Fácil, no es el fin del mundo, ¿verdad? Es algo sencillo Vamos a trabajar este ejercicio de acá, que es la primera vez que vemos uno que tiene paréntesis Hidróxido de magnesio, nuestro amigo de hidróxido de magnesio Así que vamos a identificar los elementos Tenemos a magnesio Tenemos oxígeno Y tenemos hidrógeno Buscamos en la tabla periódica ¿Cuánto pesa magnesio? Alcalino terrio pesa 24.31 Solamente hay un magnesio aquí, así que voy a multiplicar por 1 Aquí es donde tienen que tener cuidado, porque este numerito que está fuera del paréntesis Aplica tanto para el oxígeno y para el hidrógeno Eso significa que en esta molécula yo tengo 2 oxígeno y 2 hidrógeno O sea que sería la masa de oxígeno que es 16.00 por 2, porque tenemos 2 oxígeno Y lo mismo con el hidrógeno, 1.01 por 2, ya que tenemos 2 hidrógenos ¿Qué me queda por hacer después de eso? Simplemente sería la matemática Vamos a utilizar la calculadora Lo primero sería Me da que la masa molar de este compuesto es 82.64 gramos sobre mol Y ahí lo tenemos Chévere, fácil y sencillo Bien importante tener cuidado con los paréntesis Ese numerito de afuera aplica a ambos elementos que están adentro del paréntesis Bien, esto es todo lo que tenemos por este video de hoy Espero que les haya gustado y que les ayude Recuerden darle like, dejarme en los comentarios Y si tienen alguna otra duda la pueden escribir Y trataremos de ayudarle con esa duda Será hasta la próxima